Niña no puedo esperarte, el mundo está que arde Y este sentimiento vive más Mientras más te alejas de mí, mi cuerpo más te desea aquí Iluminándome así Mujer, lo que tú quieres no está de más No me tientes porque puedo explotar Mujeres como tú no he encontrado, ya, y lo sabes ya Niña, solo espera Mientras va la marea Quédate aquí, girl Niña, solo espera Sabe que lo quieres, te pido de querer Mientras va la marea Quédate aquí, girl Mientras va la marea Mientras el reino se apodera de tu piel Quédate aquí hasta que retorne la calma Y cuando lo malo se vaya Todo lo que nos separa Lo olvidamos en la playa, girl ¿Por qué? ¿Por qué quieres bailar? Cuando la tormenta de aquí se apodera de tu piel Vámonos sin decir nada Lejos de ti nada me amaña Mi piel te extraña Niña, muévete más lento Sí Sabes que me descontrola y juegas así Mientras que en mi mente sigues frecuente Y no paro de anhelarte Niña, solo espera Mientras va la marea Mientras va la marea Mientras el reino se apodera de tu piel Y no, quédate aquí girl Mientras va la marea Mientras va la marea Finalmente caela Mientras va la marea Día I la marea Sansa en music I Ardán Entertainment Quédate aquí, girl Soltón L Bib ainda Gracias.